¡No! 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 ¿Cómo están, chicos? Mal. ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! Saquen su ajeno, su cuaderno. Me han dado una que a ustedes sus uniformes. ¡Ja, ja! ¡Ay, Silvestre! ¡Talón! ¡Fierro caliente! ¡Ja, ja, ja! Pero ardiente. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está tu uniforme, hijo? ¿Por qué no dije nada? ¿Y vos, hijo? Parate a ver, hijo. ¿Dónde está tu uniforme? Señor, me estoy preparando para RAPJUVE 2013. Retiro apostólico y profético juvenil de Casa Adoración. ¿Estás ahí a RAPJUVE? ¡Sí! ¿Y vos? ¡También! ¿Sabes lo que podés hacer con tu RAPJUVE? Te vas a llevar tus afiches, te vas a llevar tu uniforme y te me vas a cambiar de ropa. Vos y Silvestre se me vienen ahorita. ¡Ya pues, papá! ¡Profesor! ¡Te me vas ahorita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, salimos! ¡Vamos, salimos! ¡Vamos, salimos! ¡Vamos, salimos! ¡Vamos! ¡Vamos, salimos! ¡Vamos! El Rat Juve 2012 fue mi primer Rat Juve y me impactó mucho la forma de adorar a Dios. Sentí una calentura inmensa alrededor mío. No pude contenerme, empecé a llorar y sentí que por medio de las alabanzas de Dios ya había restaurado mi vida. Se venció un gigante en mí lo que es la timidez. Cuando estábamos en la impartición con la profeta, sentí como que algo de mí se me había salido, como que un peso se me había caído. Tenía mucha falta de perdón. Ahí fue cuando el Señor tocó mi corazón. Me dijo, ¿para qué yo estaba en esta tierra? Entonces me quebranté mucho. Tenía muchos gigantes, muchos gigantes que venía arrastrando, que venía trayendo. Fue la mentira y el orgullo. Venía con una herida del cariño de papá, pero Dios en ese Rat Juve esa noche, recuerdo bien claro que llenó mi vida. Diciéndome que ya no lo mire como un Dios, sino que lo mire como mi padre. La verdad que Dios tocó mi vida, tocó mi corazón. Rap Juve 2013, ¿estás listo? Del 28 al 31 de marzo. Para más información, comunícate al 344-3333 o visita nuestra página web www.casadeoracioncce.com. ¡Suscríbete al 344-333!